Según los investigadores, estos crímenes considerados de lesa humanidad se realizan bajo las órdenes del líder de esta organización criminal. Pero el niño guerrero, ¿cómo ejerce su control en el Perú? La gran organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, tiene líneas como una empresa. Y ampliar su línea significa no solamente diversificar su negocio, sino diversificar sus plazas. Esta empresa criminal entró al juego de la oferta y la demanda peruana. El tema de la prostitución callejera no es invento de los venezolanos. Toda la vida ha existido. Quilca, era un quilca. Rizo, es buena plaza. Y ha tenido que ser un estudio de mercado. Como todo buen empresario, negocia. Dice, te compro la plaza. O te la compro o te mueres. Como decía Pablo Escobar, plata o plomo. Fueron primero los gallegos, luego la dinastía Layón y el pasado 28 de diciembre del 2023, un megaoperativo permitió desbaratar a una nueva facción del Tren de Aragua en el Perú, llamada Los Hijos de Dios. Una mujer rescatada de esta última facción permitió a las autoridades conocer hasta dónde había llegado el Tren de Aragua. La llamaremos María. Salió de Ecuador con una oferta de empleo como niñera en Perú. Declaración de María ante Fiscalía. Al llegar a Guaquillas me estaba esperando una persona en una moto lineal. Cruzamos la frontera del país de Ecuador por una trocha hasta llegar a Tumbes. Me dejaron en un hotel de seis pisos cerca de Aguas Verdes. En Perú, María fue rotada en casi todas las zonas de operación de la facción Los Hijos de Dios. En condiciones de esclavitud, comenzó en Chiclayo. De trabajar en dos bares de Chiclayo pasó a Huancabelica, después a Pisco, luego a Chiclayo de Nuevo y a Pucalpa, donde finalmente pudo escapar. Testimonios como el de Rosa y María permitieron alimentar una investigación de largo aliento que permitió organizar lo que ocurrió el 28 de diciembre del 2023. Cinco regiones del país, 600 efectivos policiales, 70 fiscales, una madrugada ajetreada. En total, 21 personas fueron detenidas, 60 mujeres, víctimas de trata y explotación, fueron rescatadas. Así cayeron los hijos de Dios. Pero ¿quiénes son y qué nexo tienen con la dinastía Alayón y los gallegos? Y con el propio niño guerrero, el testimonio de un testigo en reserva lo aclara. El 23 de septiembre del 2023, un megaoperativo se desplegó en el penal de Tocorón, en Venezuela. Fiscalía General de la República, ¿están escuchando? Estallaron una bomba. Los verdaderos no quieren volver a quemar vivos, se volvieron locos. ¡Avanza, avanza, avanza! Las autoridades descubrieron que el niño guerrero había fugado por unos túneles, dentro de esta prisión tomada por los internos, que tiene discotecas, zoológico y piscinas. Pero antes de su fuga, habría arreglado los asuntos peruanos desde su celda en Tocorón. Declaración de testigo reservado, Luis. La organización criminal Hijos de Dios tiene como cabecilla al conocido HD, quien dirige la organización desde el penal de Tocorón. Al ser detenido Armando José, Roger, quien se desempeñaba como jefe de la plaza de la ciudad de Cusco, es designado por HD como jefe de la plaza 2 de mayo. Esta declaración alude a lo que ocurrió en noviembre del 2022, cuando cayó Armando José, líder de la facción Los Gallegos. Tras su caída HD, apodo de Héctor Guerrero, el niño guerrero, habría elegido al nuevo jefe para el Perú de entre los jefes locales. Cada vez que la policía y la fiscalía golpean al tren de Aragua en Perú, este no muere, se reorganiza, toma nuevos nombres, pero sigue respondiendo ante el único líder, el niño guerrero. Armando José y los gallegos dominaron desde febrero de 2021 hasta noviembre de 2022. Y Omar Delgado, alias Niño, señalado de liderar la dinastía Layón, mantuvo el poder hasta que cayó en octubre del 2023. A la par, cobraban fuerza los hijos de Dios, bajo el mando de Einer Mujica, alias HD, hasta que cayó en diciembre. Una de las características de una organización criminal es que los miembros de esta son fusibles a rey muerto, rey puesto. Tiene que ver con cómo ellos manejan su estructura jerárquica. Lo que pasa en Chile, por ejemplo, tienen en todos los casos tres jefes. Entonces, y hablan de los tres papás. Esto que garantiza, bueno, que si algún papá no está porque está detenido o porque por alguna razón ya no está en la organización, pues están los otros dos que tienen el conocimiento para seguir manejando el negocio. Los hijos de Dios, así como las facciones que los precedieron y las que vendrán, funcionan todas de modo parecido. Nosotros podemos desbaratar a la línea de los hijos de Dios, por ejemplo. Desde el cabecilla, pero siempre quedan rezagos. No a todos se los captura, pues lamentablemente, ¿no? Ese que queda comienza a reorganizar la organización. Pero, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos en el Perú? Que en un año le hemos dado certeros golpes al tren de Aragua. Hemos desarticulado sus cinco líneas más importantes. Tres en Lima y dos en Arequipa. Eso es un mensaje de las autoridades a la organización transnacional. Los hijos de Dios operaban en Lima Centro, Lima Sur, Ica, Huancabelica y Chiclayo. 52 personas acusadas de cuatro delitos. 21 personas fueron detenidas y esta semana recién terminarán las audiencias de pedido de prisión preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!